que he comunicado al conjunto de presidentas y presidentes autonómicos y que posteriormente también trasladaré a los líderes de los distintos partidos políticos y es el anuncio de que el gobierno aprobará, tal y como está previsto en la Constitución y tras escuchar a los expertos científicos, en los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días. En total, de conformidad con el artículo 116 de nuestra Constitución que ya prevé la autorización del Congreso de los Diputados para poder continuar con el estado de alarma el Consejo de Ministros del próximo martes acordará solicitar la ampliación de la declaración del estado de alarma hasta el día 11 de abril.